Hace tiempo que no escribiste, tengo muchas cosas que contarte A veces me cuesta llamarte, y otras veces no puedo encontrarte Siento que una idea está naciendo, hace rato que te estoy hablando No comparto lo que estás diciendo, pero igual no estoy perdiendo Siento que algo bueno está ocurriendo, siento que me estoy comunicando Siento que algo bueno está ocurriendo, siento que me estoy comunicando